Comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece que Sánchez haya caído en la trampa de los separatistas y resulta que se refiera a este asunto como posible espionaje a políticos en vez de como lo que es, que es en todo caso investigación sobre posibles actos delictivos? Bueno, sí, yo creo que al final Sánchez es un hombre que está acostumbrado, es un político que está acostumbrado a trampear mucho. Y al final, claro, cuando haces ese ejercicio de trampeo con frecuencia, al final en ocasiones te atrapan. Yo creo que el Gobierno y el Partido Socialista van a intentar despejar este asunto atribuyéndoselo al PP, diciendo que esto viene de la época en que gobernaba el Partido Popular. Lo que pasa es que, aun si fuese así, hay una cuestión que es evidente de la que ellos no se pueden zafar. Y es que han mantenido ese espionaje, ese trabajo, y lo han mantenido incluso cuando estaban negociando con Esquerra Republicana, cuando estaban negociando con el Gobierno de Cataluña. Y sin saber, porque es una cosa que aún no se ha aclarado, en efecto y efectivamente, como usted dice, pues claro, si se está haciendo un trabajo de tratar de prevenir un acto delictivo, puesto que ya cometieron delitos con anterioridad, que sin embargo fueron indultados los que cometieron esos delitos fueron indultados. Son una serie de contradicciones que se suman unas a las otras. Pero, en fin, si se está intentando prevenir la comisión de un delito, y hay unas escuchas aprobadas por el juez al que le corresponde este asunto, pues no tendría mayor cuestión que el hecho de que políticamente, claro, el señor Sánchez está atrapado, porque, claro, estás negociando con unos políticos, con un Gobierno de Cataluña, al que, por otra parte, resulta que estás espiando. Y no vale el hecho de decir que esto era una cuestión del CNI. No, el CNI tiene sus mandos y el mando es político. Por lo tanto, el CNI nunca hace nada, y menos un tema de este tipo, sin que el poder político le dé el visto bueno. Yo creo que está en una situación complicada el Gobierno, porque es verdad que a Esquerra Republicana puede que no le interese demasiado que se convoquen elecciones, pero la legislatura ha llegado a tal punto y este tema le favorece de tal manera que, a lo mejor, de esta forma, intentan tener un poco más de resonancia. Y, efectivamente, ¿por qué no?, ya lo hicieron una vez y quien lo hace una puede repetir sin ningún problema. Es decir, podrían apretar hasta el punto de forzar la convocatoria de elecciones. Bien, es cierto que los instrumentos que tiene Esquerra Republicana ya no son los mismos. ¿Por qué? Pues porque el principal instrumento de todos es el de los presupuestos. Y los presupuestos están aprobados. Es decir, el Gobierno puede llegar hasta el final de la legislatura sin tener que aprobar otros presupuestos. Pues debería, pero podría prorrogar los que tiene. Por tanto, yo creo que es una crisis que a Esquerra Republicana le viene muy bien. Y ahora va a tratar de sacarle todo el jugo posible a este asunto y a este tema en este momento. Pero ya veremos si, efectivamente, finalmente tiene algún tipo de repercusión política, que es lo que podría tener ciertamente trascendencia. Bueno, pues para no necesitarles tanto, está demostrando una sumisión enorme. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez esté dispuesto a regalarnos un caballo de Troya? Es decir, que permita incluso entrar en la Comisión de Secretos Oficiales a partidos que tienen como objeto destruir el Estado, como es el caso de Bildu o Esquerra Republicana. Bueno, me parece fatal, como creo que hay la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo que pasa es que, como este es un gobierno que se dedica a ganar tiempo y a, insisto, a tratar de trampear todo lo que pueda, pues ya veremos si eso finalmente se llega a hacer de esa forma o simplemente, como en tantas otras cosas, como por ejemplo en lo que se refiere a la mesa, pues se están tratando de ganar tiempo diciendo que sí a todo y luego ya veremos qué es lo que hacen. Porque también podrían tener algún tipo de salida, que la veo difícil, porque ciertamente si convocas esa Comisión de Secretos Oficiales no tienes más remedio, por otra parte, que meter a todos los grupos que obtienen representación parlamentaria. Y claro, ahí vas a dar toda la información a aquellos que son declarados enemigos de España, que han cometido delitos contra la Constitución o a aquellos que han estado detrás de acciones como eran acciones terroristas, como eran las acciones de la banda terrorista ETA. Pues ciertamente eso se entiende muy, muy mal. Pero, bueno, vamos a ver. A mí me parece que tienen que hacer todo lo posible por tratar de campear un poco el temporal. Lo cierto y verdad es que tiene dificultad, porque Esquerra Republicana y también Junts, pero sobre todo Esquerra, creo que ha mordido y va a intentar sacar todo el partido político a esta situación, que puede ser mucho, por lo menos desde el punto de vista de la resonancia que te da ante la opinión pública. Los independentistas estaban muy apagados, habían perdido notoriedad, y esto, no nos engañemos, les viene fenomenal, porque de alguna forma vuelven a explotar el victimismo al que, por cierto, nos tienen acostumbrados desde siempre. Bueno, de todos modos, este taur del Mississippi que ha demostrado ser Pedro Sánchez, me temo que también les ha hecho trampas a los separatistas, porque si para convocar la Comisión de Secretos hace falta 210 votos, está claro que al no contar con el Partido Popular, le echará la culpa a la derecha de haberla bloqueado, ¿no? En efecto, siempre va a tener esa opción, y luego, además, pues siempre habrá alguna manera de trasladar a la gente, y por supuesto a la gente de Esquerra Republicana y de la Generalitat, que en el fondo los responsables de todo esto son el PP, porque son los que empezaron con esta cuestión, y que ellos, pues bueno, no sabían tanto, en fin, un tema del PP, como usted bien sabe, que es el recurso más fácil al que nos tienen acostumbrados, y que por qué no, en este caso también se puede hacer. Pero insisto, suponiendo que fuese así, es evidente que usted esto lo ha mantenido, y no solamente lo ha mantenido, sino que incluso lo ha agravado durante el tiempo en que ha estado gobernando, y paralelamente ha estado negociando con el Gobierno de la Generalitat en las mesas oficiales de diálogo. Bueno, veremos cómo termina todo este asunto, pero como usted dice, los separatistas han mordido, han hecho presa, y no la soltarán fácilmente. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier, muy buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Paloma, ¿cómo lo ve usted? Pues, ¿cómo lo veo? Pues que... Mal. Fatal, fatal, porque lo que sí que es cierto es que estamos ante el enésimo intento de los independentistas.